Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La actividad de manufactura avanzada en México es de las de mayor crecimiento en el mundo y representa 16% del Producto Interno Bruto Nacional. El Estado de México crece en este rubro a un ritmo de 1.3% y da empleo a más de 150 mil mexiquenses. Esto fue informado por el licenciado Maurilio Certuche. Él es el director del portafolio de manufactura de la londinense Unite Busy Media, la UVM. Al anunciar aquí la primera edición de Advanced Manufacturing que se llevará a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México del 15 al 17 de noviembre del presente año, en donde participarán empresas del Estado como expositoras. Bueno, pues esto es una buena noticia, que el Estado de México tenga una actividad de manufactura muy avanzada. Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas.